Ya, el partido empezó hace 10 minutos, hubo dos palos de chile, van a ser las 4 de la mañana, voy a llegar y gol de chile, vamos, vamos, salió la pelota, ahora sí que estoy como durmiendo, ahora sí, el otro partido no estaba tan durmiendo, este partido terminaba a las 5 y media, yo me levanto a las 7 y media, para que vean nomás la pasión por la roja. Ya, Sierra Alta, qué bueno que está Sierra Alta, yo no entiendo por qué no lo ponen siempre titular, más lo que hablan del recambio y de la UEA y al final, puta, ahí jugadores bonos y no los ponen, no entiendo, y a los jugadores malos los ponen como venece. Me compré un ventilador, lo tengo ahí puesto, porque el otro día transpiré como chancho en el partido. ¿Por qué están jugando en ese estadio? Ah, bueno, en realidad es lo mismo si es sin público, la cancha se ve súper buena. Mira, por lo poco que he visto en estos minutos, chile, está jugando súper bien, pero en realidad estar jugando bien y no meter, no concretar, no sirve mucho. Ah, no he aprendido estos para adelante, para que se escuche mejor la UEA. Moreno Martins, súper bueno, él es bueno, no, no sé, Bolivia tiene un par de buenos, está jugando súper bien, chile, está jugando clarito, muy bien, qué buena jugada, chile. Está jugando como de FIFA, es como que dan ganas de agarrar el control y ponerse bien. Tienen que meter el gol, los Bolivia de repente va a llegar una vez, un córner, un rajazo y nos va a meter el gol. Joder, qué bueno Sánchez, está jugando bien Sánchez. Oye, por si acaso hoy día no estoy tomando alcohol, porque es demasiado poco el tiempo que tengo para recuperar. El partido termina a las 5 y media y yo tengo que levantarme a las 7 y media y después irme a trabajar no va a llegar pasado copete. Bueno, sería la primera vez, pero no es la idea. Estoy realmente durmiendo. Estoy como teniendo alucinaciones. Uy, que era buena Vargas, vamos, sigue, vamos. El arquero de Bolivia se parece a Galeta, a mí con Luz no. Yo metería después, bueno, si es que van ganando ya y el partido está como relativamente asegurado, metería al delantero, este el inglés, para cachar como es, para ver si funciona o no, si se conecta bien con los demás jugadores. No vayan a llegar y nos van a meter el gol, estos hueones. Eso, tienen que aprovechar los contragolpes, hueón. ¿Quién es ese hueón? Puta, Menece, hueón, viste, después reclaman, hueón, porque uno la ataca. No sé, yo no la ataco, hueón, pero... ¿Menece? Ah, no, Sancho. Perdona, Sancho, por confundirte con Menece. Puta, está jugando bien Chile, clarito, hueón, seguro, pero... No se transforma en gol la hueón, hueón. O no se traduce en gol. No sé, es que van a tener que tomar un copete porque estoy demasiado, hueón, no. Tengo... no tengo copete, tengo vino. Bueno, no tengo. Que sobró de un asaguito que hicimos el otro día en el balcón. Para la gente que me sigue en Instagram, ¿cacharon? Que subí una historia ahí, haciendo un asaguito en el balcón. Estrenando el balcón. La silla y las mesas. Vamos, ¿voy a ver el gol de Chile? Puta, la hueá. O no, cuando me toco el Chile, me voy a tomar un copetito, hueón. Un vinito, un vinito, no es copete, hueón. En la sangre de mi tierra. Me gusta la actitud de Sierra Alta, hueón. Aunque se perdió un gol, hueón, caché. Cuando estaba como ordenando aquí, caché, que hubo palo. Está, hueón, era más difícil pegarle para afuera, pero se la perdono, hueón, también. Tiro libre para Bolivia, pero nunca le hizo nada, hueón. Ten cuidado con el hueón del moreno-Marquil, que alto el hueón y cabecea bien. Bueno, no vayan a meter el gol, hueón. No, 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 no. Sácala, hueón. Esos son peligros innecesarios, hueón. Bueno, en realidad no debería cobrar al árbitro si ese hueón nunca fue falto. Si Chile estaba jugando súper bien, bueno, está jugando súper bien. Pero encuentro como que lentamente se está como empezando a desinflar. Y, por ejemplo, los bolivianos ya tuvieron un tiro libre y llegaron otra vez al arco, hueón. Vaca, pero con velarga, cerrado, ¿no? Sí le pegó a Aragui, pero encuentro que se resbaló, no, no. Tuvo como la intención de pegarle, hueón. Vaca. Ah, no, es con Vecorta, Vaca. ¿Cómo la tienen que agarrar a los hueón en el colegio con ese nombre, hueón? A lo mejor en Bolivia no son tan crueles como en Chile, hueón. En Chile no se la perdonan, hueón, que se llama Vaca, hueón. Yo creo que en algún momento va a empezar a amanecer, hueón, atrás. Claro, como está empezando el verano, como a las 5 ya empieza a amanecer, hueón. Puta, ahora hago el cito, hueón, para despertarnos y me tomo un copete, hueón. Ya, si no, igual me voy a tomar un copete porque necesito despertar, hueón. Ponerse a tomar vino a las 4 de la mañana, hueón, cuando tengo que ir a trabajar. Típico chileno, vamos. No he escuchado que nadie le ha pegado de lejos al arco. De repente esa sería una opción. ¿Menece? Puta, a ver, a ver. Sí, fue bueno el centro. No me convence, eso hueón. ¿Qué, hueón, qué cobró? Ah, me encargan de los jugadores, hueón. Una jugada súper suave, se tira en el suelo y se agarra en la cara, hueón. No le hizo nada, hueón. ¿Qué mierda? Me cargan. Hueón, le pasó como a rozar por aquí, ni siquiera le tocó. Y el hueón se tira al suelo y el entrenador pide tarjeta, hueón. Qué chucha, hueón. No, una obra teatro, la hueá, el fútbol, hueón. Le debería poner amarilla al hueón que simula, hueón. Debería ir al bar, a ver. Ver la hueá amarilla, hueón, por estar simulando. A ver, ¿Menece? ¿Menece, por favor, hueón? Bien, Menece, hueón. Tápame la boca, Menece. Como vos o no, me llamará cosa. Dale. ¿Gol? Oh, hueón, la sacaron de la línea, conchito madre, hueón. Hemos tenido demasiadas oportunidades, hueón. No vayan a llegar estos goles, no vayan a meter el gol, hueón. Mira, mira, el hueón no estaba tan adolorido. Y cachó que era una jugada de Bolivia así y se paró el hueón. Qué penta, hueón. Esa hueá es para amarilla también. Oh, ese sí que fue a falta, hueón. Ese sí que fue una patada. No le peguen a Menece, hueón. Mi jugador favorito. Puta, le pegaron a Junior Play, hueón. No, hueón. A ver, para los primeras que llegan a este canal, son las 4.10 de la mañana acá. Estoy en Alemania. Así que no me puedo, aunque haya gol de Chile, no puedo ponerme a gritar ni nada. Ya, sé que me voy a tomar un vino, hueón, mientras preparan el corno. Ya, se acabó el hueón. Oye, los hueones, paren de simular, hueón. El arquero como que choca con un hueón y se queda en el suelo. Qué hueón, hueón. Esa hueá ya daría... Esa hueá es para tarjeta. A ver, esto sí que no lo debería estar haciendo. Puede ser el error más grave de mi vida. Chucha, qué rico, hueón. Ya, sí que necesito un vinito para despertar, hueón. Pero un vinito, ¿qué me va a hacer un vinito, hueón? El problema es que yo sé que no va a ser uno. Esa es la hueá. Salud. Me imagino que en Chile todos están haciendo asadito, hueón. Porque es una buena hora en Chile, hueón. Nueve y media. Asadito, cositas para picar, hueón. Y la gente que trabaja, se acuesta a las once y media, doce. No como yo, como va a costar a las cinco y media, hueón. Qué rico, hueón. Qué bien, Mena, hueón. Despierto. Me gustan los jugadores así que están despiertos, hueón. No están payando. Qué buen pase, Sancho, hueón. Se le quedó un poquito atrás a Mena, pero no importa. Oye, todo esto. Mena el otro día se comió a Messi, hueón. Le tocó marcarlo y se lo comía. Vamos, por favor, golcito, hueón. Menece. A ver, Menece. Casi gol de Menece. Puta, igual a Junior Play, hueón, hueón. Debería ir Chile ganando por lo menos 2-0, hueón. Puta, que está jugando ahí en Chile. Se merece un gol, hueón. Oh, que era buena, hueón. Ya le pegó un pelotazo en la cara y se va a quedar ahí 40 minutos en el suelo, hueón. Puta la hueá, hueón. La pelota se ha paseado por el arco boliviano, hueón. Con una mosca acá, qué chucha. Una mosca alemana. Tiro libre para Bolivia. Se van a demorar 8 minutos, hueón, en tirar el tiro libre. Pero por qué, yo no entiendo. El árbitro no entiende, hay que conversar con los jugadores. Cobra y cubra, no, hueón. ¿O acaso van a decir? Ah, sí, me está reclamando. En realidad no voy a cobrar eso. ¿Cuándo se ha dado eso, hueón? Fue con el carajo. Dijo el no sé quién fue. ¿Qué está haciendo el árbitro? Ah, se ha acabado el primer tiempo, ya. Puta, Chile dominó totalmente el primer tiempo, hueón. Pero no pasa nada, hueón. Este partido hay que ganarlo sí o sí, como sea, hueón. No es porque sea Bolivia, sino que... Oye, Chico Meneses, hueón. La cagó. Se me olvidó lo que estaba hablando. Me vino a acordarme, eh. Ah, ya me acordé. De que el partido estuvo bueno, hueón. Chile jugó bien, armó jugar la raja. Llegaron al arco. Tuvieron harta oportunidad de gol. Pero no concretaron, hueón. Les quería dejar una página de un amigo boliviano. Que calza aquí con el partido. Boliviano-Alemán. Que para la gente que ve el canal hace tiempo. Mi amigo que salió a los videos de México. Hay un playlist de México. Deben ser como 10 videos de México. Que fueron en el 2018, creo. Y mi amigo vive en Tübingen. Que es una ciudad que está al sur de Alemania. O sea, al sur, con relación a donde estoy yo. Y tiene una tienda que se llama Nuna Latinoamérica. Y tiene su página. Hice un video para pedir como apoyo. Porque resulta que por la cuestión del corona y todo eso. Obviamente hay muchas tiendas y negocios que les cuesta como subsistir. Así que les voy a dejar ahí la página. El Instagram. Y un video súper entretenso que él hizo. Una tienda donde venden cositas como para comer. Como cositas chicas. Como ceviche, cosas así. Tienen un rincón como mini supermercado. Donde venden productos de Latinoamérica. Yo nunca he estado ahí. Pero por lo que viene el video. En el segundo piso venden ropa. Que es una marca de él mismo. Él tiene su propia marca de ropa. Que se llama La Fama. Que es súper buena. Y los que pueden apoyar también. Nunca está de más. Se viene el segundo tiempo. Son 4.35 en la mañana. Y está empezando a amanecer. No sé si se ve. Bueno. Yo creo que como en 15 minutos más ya se va a ver atrás clarito. Bueno. Tienen que meter el gol. Imagínate que estos buenos se peguen un rajazo. Nos meten un gol. Y después se meten atrás. Y nos ganan. El aguilucho nos ha hecho mucho. Eh. Salió una rima. El aguilucho pulgar por si acaso. Para los que no saben. Es un aguilucho. Porque la cabeza le sale como del pecho. Así. Con un cuello como flaco. Como que no tiene pera. Es como un aguilucho. No sé si el técnico está leyendo bien el partido. Oye. Lleva a ser el segundo tiempo también. Dominan todo el partido. Pero no meten goles. Sánchez no puede hacer todo solo. Sánchez no tiene con quién conectarse bien. Encuentro yo. Ay. Varga. Varguita. A mí me gusta como jugáis Tapoyo. Pero no sé si el partido está para ti. Puta el aguilucho. Y si eso es como un corte de pelo. Que parece. Más aguilucho que antes. Oh. Qué asco. Bueno. Un güen tiró un escupo. Y se le quedó como colgando. Y justo lo grabaron. Qué mala güey. Concha de su madre. Esa imagen se me quedó grabada para todo el día. Bueno. Los bolivianos están teniendo un par de oportunidades. Imagínate que se peguen un rajas y no hagan una. O un penal. No sé. Alguna güey. O un penal. No sé. Alguna güey. Vamos. Cierra alta. Bien. Cierra alta. Güey. Esa güey. Debería ser titular. 100%. Qué buen pase. Güey. ¿Para quién? Menese. Puta. A ver. Menese. Métete un golcito. Menese. Si soy nueve. Güey. Oh. Que era buena. La dejó pasar. Menese. Ay. Dios mío. Güey. A ver. Pero pegó en el palo de atrás parece. Oye. Qué ordinaria. Voy a llegar con la hora de vino al trabajo. Pero es casiguero al diablo. La gente me va a decir tomó vino y yo le va a decir no tomé casiguero al diablo. Ah. Ya está bien. Es medio pesado el entrenador boliviano. Ayuda mía. Puta. Si este partido no lo ganan sería realmente un fracaso. Ni siquiera un empate. Tiene que ganar. Chile. Ahí me escribió un primo. Gonzalo. San Martín. Pero después le contesto. Estoy concentrado. No. Y mientras más avanza el tiempo más difícil se va a ir poniendo. Se va a ir cerrando el partido. Bueno. Nos vayan a meter el gol. Por la chucha. Sería el castigo más grande del mundo. El árbitro debería apurar mal a la jugada. Cuando hay un tiro libre se demoran 10 minutos. Espero que no se hagan esos partidos donde uno dice que la pelota no va a entrar. Tiene que entrar la pelota. El arquero ha jugado bien igual. El arquero boliviano ha atajado todo. Maripante también tiene como pinta Aguilucho. Pero es más grande un Aguilucho grande. Hay que pesar la banca boliviana. Reclama todo. Ojalá que no se empiece a complicar el partido. Un partido que Chile está jugando tan bien. Que se empieza a complicar. ¡Vamos! 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 El Aguilucho, weón. Te quiero más que la chucha de Aguilucho, weón. No puedo gritar, weón. Para los que no saben, no puedo gritar. Ahí está Vidal, weón. Vamos. No, si este partido hay que ganarlo, weón. Y tienen que meter otro gol porque si no va a ser una pesadilla todo este tiempo. A ver. Golazo, weón. Golazo. Golazo. Este partido no lo pueden perder ni empatar, weón. Ahora sí que tiene que valer la pena esta trasnocha porque esta trasnocha que me estoy pegando es macabra, weón. Y al igual tienen que meter otro, weón, para asegurar. Porque estos weones se pegan un rajazo y nos empatan, weón. Y perdemos los dos puntos, los tres puntos, los dos puntos. Perú le ganó a Ecuador de visita. Me tomo otros y otro, weón. No debería. Ahora sí que no debería hacer esto, weón. Tomando un vino a las 5 de la mañana un día martes, weón. No, nos vayan a meter el gol, weón. Che, su madre, weón. Qué sufrimiento más innecesario, weón. A ver, a ver, a ver. Va a revisar el VAR. No, weón. Ay, puede ser, weón. Va a ir a ver el VAR, por la puta. Weón, Bolivia no ha hecho nada, weón, nada. Si nos empata este partido sería, pero, weón. Va a cobrar penal. Estoy seguro que va a cobrar penal. Qué terrible sería que cobre penal, weón. Cobró penal el conche de tu madre, weón. Por la chucha, weón. Como un partido tan claro, weón. Se transforma en una weá tan rara. Ah, qué terrible, weón. Ya, weón. Hagan la weá rápida. Weón, pueden tirar la mierda penal. ¿Cuánto rato se pierden esto? Vamos, Claudio Bravo. Vamos, Claudio Bravo. Vamos, Claudio Bravo. Ah, pensé que se lo había ido para afuera, weón. Puta, minuto 81. Dije que el partido se iba a empezar a apretar, weón. Apretar, apretar, apretar. Y todavía no sacan el tiro libre, weón. Se va a ir el partido, weón. Puta, aurellana. No sé si el hombre indicaba para este partido, weón. Ya, vamos. Apúrense, por favor. Por favor, hagan la corta. Que Bolivia haga tiempo, no Chile. Oye, en medio de guatones se va a Bolivianas. Y vos, se escuchó un guatón por atrás. Y vos. No, por esos centros así, no, weón. Bueno, 88 minutos. No lo puedo creer. No puedo creer que vamos a empatar este partido, weón. Dejen de tirar esos centros de mierda. No, por la chucha, weón. El arquero se va a amarrar 10 minutos en sacar. Se tiene que sacar a Aránguiz. Feliz de remate. Oh, te imaginabas que le hubiera salido a gola el, weón. Ah, no lo puedo creer, weón. ¿Cuánta oportunidad de gol tuvo Chile? 12, no sé, 15. ¿Quién es ese, weón, que está en el suelo ahí llorando? Maripán. Puta, Maripán, weón. Son, weón. Cuando los jugadores tienen esas reacciones, vale la pena, weón. ¿Qué comentarios puedo hacer de la weón? Chile se merecía ganar 100%. Nos empataron, weón. Con un penal que fue penal. No hay nada que hacer. Pero el problema fue las oportunidades de gol, weón, que no concretaron. Esa fue la weón. Ya, pero vamos, weón. Qué harta eliminatoria. Seguimos partidos de la Copa América. Eurocopa y eliminatoria. Dejo el video. Estacamos ahí a la cama. Cinco y media de la mañana. Chao, y nos vemos.